Eres la lluvia de mi camino Eres el aire que respiro Me alimento de tu beso Más que otra cosa, los jóvenes de España cogen esos burrillos de por ahí Básicamente Por esos jóvenes que cogen trabajos precarios Pero que intentan levantar esta sociedad Mucha gente de ella extranjera que Que tiene mucho valor de trabajar por los sueldos de mierda que Que tenemos a día de hoy Vallecas, ese barrio obrero en el que vivo yo Y en el que viven varios de los De los protagonistas de esta serie O gente que se ha criado aquí y ya no vive aquí Y esto va a ser los Jóvenes españoles, por decirlo así Los que van a protagonizar esta serie Que ya llega a su segundo capítulo Buenas tardes Bueno, hoy vamos a tener a Dani da Silva Que es una persona de 19 años también Pero va a cumplir los 20 de nada Que también tiene una vida muy curiosa y que os va a encantar Los jóvenes como yo también hacemos deporte Por eso jugamos a baloncesto Lamentable Pues nada, estamos echando 21 Maka y yo Hoy Maka no creo que saca porque tiene el pelo Con el moño Pero bueno Hola Lamentable Pues nada, seguimos con nuestros juegos Bueno, en la vida de un joven español también Tenemos futbolistas Tenemos una futbolista de primera división Seila García del Rayo Vallecano Y... Hoy vamos a ver Cómo es su recuperación Cómo se trata Ella con el fisio que va a venir ahora En unos minutillos Y vais a ver cómo es Ese sufrimiento de las pobres ahí Como dije La vida de un joven español también va de fiestas Y es tan joven Vamos Char Y estamos aquí en el Orgullo de Madrid La Maka dice hola Brutal Segundo capítulo que espera Capitulazo Al final no se ha cumplido ni la entrevista a la Silva Ni la entrevista a Sey Que la tenemos aquí No pasa nada Otra vez será y ya está Bueno, lo del fisio Porque la entrevista se puede hacer en cualquier momento Sí Bueno, tu experiencia un poco ¿Qué experiencia de ti? En la vida en general Como futbolista ¿Te costó mucho llegar? Muy luna, muy luna ¿Te costó mucho llegar a ese punto? Sí, sí, era la que sí Me costó bastante Pero bueno Cumple mi objetivo, ya está ¿Cómo te sientes siendo pieza fundamental del rayo? Joder, lo tengo que conseguir Muy nada Muy bien, muy orgullosa de seguir en el rayo y aportar este año A ver qué tal ¿Qué piensas de la caída del paro en este mes? Que ha sido una puta mierda por cierto Que ha sido la menor caída del paro en los últimos ocho años No pasa nada A ver, ella tiene trabajo, obviamente No, sí, yo tengo trabajo ¿De futbolista? Que por fin se puede decir eso en España Bueno, en el fútbol femenino es muy difícil decir eso En plan... En plan, sí Pero tengo y eso es lo importante Bueno, esta es 6 que se grabará algún día, supongo Sí Chao Chao, chicos Madre mía, hoy videazo, eh Porque tenemos cosas de la Vallecana Hoy me vais a ver Trabajando un poquillo como fotógrafo Hoy hay concierto en el Matadero Y haré fotos de la Vallecana Se me ha olvidado antes Que estaba editando las fotos de una amiga Y haber grabado algo Bueno, esta es la camiseta que me ha regalado mi amiga, sí La que habéis visto antes en el vídeo Joder, pinta seriaza Gracias por el apoyo del primer capítulo Os lo agradezco mucho Que os estéis metiendo, que estéis viendo la serie Y cada día tenemos que ser más gente Está diciendo este segundo episodio de la vida de un joven español Tenía muchas cosas divertidas y es que hoy vamos a grabar en el orgullo Aquí está Antonio Hola Después le entrevistaremos porque también es un joven español que nos tendrá que contar muchas cosas ¿A que sí? Sí Sí, aquí preparando Pues nada Vamos para allá Si os habéis estado con lindas alas, votad, gritad No, no, no Bueno y como segundo episodio también os he dicho que había entretenimiento Que había como a postilla y había cosas interesantes y hoy nos vamos a la bolera y vais a ver vais a conocer a un nuevo protagonista que se ha tenido que ir fuera de España pero que ha vuelto no es español es uruguayo pero se ha tirado casi toda su vida aquí y os molará su historia su historia entre bolos por decirlo así pues ahora veréis el vídeo en la bolera vamos a buscar a Maca que por cierto ya tiene el carnet de conducir que ya os contaré también la experiencia y nada y estamos ya llegando a este punto y final del segundo capítulo de la vida de un joven español que por cierto nos hemos cambiado de cámara he cogido la de este móvil que se ve mejor y que el zoom pues es menor por decirlo así bueno, vámonos estoy con Agus que os dije que lo iba a presentar y hola hombre hola, ¿qué tal? bueno, ya la conocéis de otros vídeos como la vida con 19 que salió por ahí cuando le dejaron entrar al parque de atracciones que sigue teniendo su canal de YouTube de Agusoli 98 ah, sí pero está inactivo ya está inactivo pero sigue ganando un huevo de visitas sí, la verdad tienes como 2.000 suscriptores no más, 4.000 4.000 ahora, 4.000 pues pásame tu canal y me hago con tu canal una broma pues nada a promocionar se ha dicho pues nada pues pero cuéntanos un poco tu experiencia porque tú te has tenido que ir a Inglaterra ¿no? a Inglaterra, sí a Cambridge fui ¿y qué tal te fue por esa gran universidad? ¿a la universidad? eh... en Anglia Ruskin fui a estudiar audiovisuales mucho frío poco sol poco sol, mucha lluvia y con lo que a ti te encanta la lluvia pero le cogiste hasta tirria la lluvia le cogí una especie de cariño pero a la distancia te quiero ver pero no me visites tanto, ¿no? pues nada ahora, ¿qué estás haciendo actualmente? ahora estudio dirección y producción de cine también trabajo y estoy terminando de sacarme el bachillerato cuando empieza en septiembre en Tirso otra vez en Tirso otra vez solo latín solo latín dirección y producción y... y trabajar pues este es August seguramente se graba algún día, ¿no? me vas a... me vas a grabar vídeos de vlogs para pasármelos al programita claro con mi cámara con la cámara te lo voy ah, de lujo pues capítulo 2 de la vida de un joven español ahora sí que nos vamos a la bolera partida de bolos ya sí, pecheche salí dos veces en este capítulo de... la vida de un joven español ya estamos aquí todos a ver qué tal se da mirarte, mirarte de lado me parece que el sur tiraba así el sur se tiraba así la estira el vento hacia adentro y luego las... y encima las tiraban bien fuera y en toda velocidad ahí ay, pobrecita a ver la tirada de rata a ver es la el... Fatal Nervioso y te marcas un pleno Gravame también Claro, porque me he puesto nervioso, por eso lo he hecho bien ¿Lo has dejado grabar? No, no, no ¿Y por eso? No, es verdad, se sigue, se sigue Mira, yo estoy ya de goma, mira Bueno, ahora sí Que le follan ¿Qué tal, Dasil? ¿Qué has hecho hoy? Pues he ido en bici hasta Valdemoro ¿Qué tal, Dasil? Ya dos horas y pico Un trayecto guapo Y nada, pues el corse de carrecillero Que también estaría Toda la tarde Ahí con las máquinas y tal Es buena, pues, no he vuelto otra vez en bici Otra dos horas y nada Vamos a la bolera Por lo menos os turnéis un poco Una tira de cada uno Bueno, para terminar este Segundo capítulo de la vida de un joven español Hoy vamos a hablar de los datos del paro Como ya venía diciendo En... Hace unos minutos en este mismo vídeo Y tenemos que empezar con un dato muy preocupante Y es que El paro en el primer trimestre de 2018 Para los jóvenes menores de 25 Ha sido de un 36,3% en medio 38% en hombres Y 34,4% en mujeres O sea, muy preocupante Después ya si ponemos Menores de 20 años Entre 16 y 20 años Hemos tenido un 56,2% De los cuales un 56,6% son hombres Y 55,6% son mujeres Entre 20 y 24 años Ha habido un 32,4% de paro De los cuales 34,1% ha sido para hombres Y 30,4% ha sido de mujeres Lo sorprendente Que por fin está revirtiendo la situación Menos mujeres paradas Hay más hombres paradas Que mujeres Buenas noticias para un país Que sigue siendo un poco machista Pues sí Pero a saber cómo son esos trabajos Que seguro que son muy precarios Sobre todo los jóvenes de hoy en día Tienen trabajos muy precarios Bueno, para hacer resumen De lo que habéis visto en este episodio Habéis visto eh... Viaje a Guadalajara Para entrevistar a Sei Bueno, que se lo hicimos en Chueca Básicamente Porque fuimos a Orgullo Al final no pudimos ver el masaje con el fisio Tampoco pudimos ver la entrevista a Da Silva Aunque meteré en el vídeo que lo dije Hemos hablado de datos Hemos ido a la abuelera Hemos entrevistado a Agus Que no es español, es uruguayo Pero es como si fuera español Porque lleva muchos años viviendo aquí Y poca cosa más El tercer episodio ya será en Menquerencia Y lo podréis ver aquí en CJTV1 Como siempre Lo subiremos en un par de semanas así Ahora es cuando nos damos un poco de vacaciones Empezamos a descansar un poco Y a preparar la nueva temporada Que seguro que espera muy buena Nueva temporada del canal Porque aquí todavía estamos empezando el proyecto Daros las gracias a todo el mundo Por estar siguiendo este proyecto Que es espectacular Que yo lo estoy disfrutando mucho Me está gustando mucho grabar esto Estoy grabando todos los días que puedo A toda la gente que puedo Seguro que tendréis algo más por ahí Ya os comentaré Y nada, pues eso Gracias por la acogida Darle a like, suscríbete Vamos a intentar llegar a un mínimo de likes Por lo menos 40 o 50 likes Para el siguiente episodio No ha tenido tanto apoyo Pero es porque es el primero Pero este seguro que os va a entretener más Sobre todo lo de los bols, eh, ojito Muchas gracias Y la vida de un joven español Vuelve en una o dos semanas Depende del material que tengamos Chao ¡No! Un saludo Pl憨 No 하고 Y ella Quase Quase